Sí, en conmemoración a los 50 años de la celebración del famoso convenio Ramsar que se realizó allá en el año 1971 en una ciudad de Irán llamada Ramsar y en el cual, bueno, por primera vez se acuerdan medidas destinadas a la protección y a la conservación de un ecosistema tan importante y tan particular como son el de los humedales. ¿En Formosa qué tenemos como humedal, como para tener graficar? Bueno, en relación al tema de los sitios Ramsar, que son justamente los que hoy estamos celebrando, hay uno que es la Laguna Blanca del Parque Nacional Río Pilcomayo que ha sido ya hace muchos años declarado sitio Ramsar, lo cierto, conservando las características que a nivel internacional se requieren. Pero a su vez también la fisonomía, la geografía de nuestra provincia, está asignada muy fuertemente por la existencia de un montón de humedales, los bañados, los esteros. Existen también todo lo que tenga que ver con los humedales ribereños, o sea que están alrededor de los ríos, porque el río uno por lo general cree que es lo que está de orilla a orilla, pero en realidad lo que está en los márgenes, lo cierto, en los famosos valles de inundación, ahí esos son humedales. ¿El bañado dentro de este rubro sería? Sí, por supuesto, en nuestro humedal estrella, como su nombre lo indica, porque constituye uno de los humedales más importantes de Sudamérica, y además con características muy propias, que justamente los humedales, si bien están marcados por el agua, no quiere decir que todo el año tengan agua. Y el bañado de la estrella es un ejemplo elocuente de cómo funciona esa dinámica tan particular de los humedales, porque tiene épocas en las que hay mucha agua, y hay otras épocas en las que tiene poca agua, y prácticamente llega a secarse por un lapso, y eso es justamente esos vaivenes y esa dinámica en la que genera tanta vida en el bañado. Y que a veces no lo podemos comprender o no lo comprendemos de nuestra mirada, cuando por ejemplo se produce lo que para nosotros son mortandad de peces, lo cierto que en realidad está asociada a esa dinámica, porque como yo siempre digo, esa muerte genera vida, lo cierto es, todo el sistema... ¿Es un ciclo aparte? Son ciclos exactamente que es aprovechado por toda la fauna, digamos de una u otra manera. ¿Qué es el ciclo?